Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Contigo Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús No No puedo abandonarte Jesús Jesús En mí penetraste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Sentir Amar Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar A través de tus ojos A través de tus ojos Jesús 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 Luis templo Él 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 Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la multitud Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Sana mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la luz Te da la vista a los ciegos Él te hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de la luz Dios mírame Él nos condena a los cielos Él ha seguido caminando en la iglesia Tocándome Sanando Y liberando Él es el mismo Y es el mismo De ayer, hoy y siempre Jesús mírame Jesús mírame Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame, algo está pasando en este lugar. Jesús, mírame, algo está pasando. Jesús, mírame, algo está pasando. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a vivir, mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actual. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás gracias Dios alabado seas tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Santo, Santo, Santo Santo Mi corazón se me adora Mi corazón se lo sabe decir Santo Santo Te adoramos, oh Dios porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí se siente su presencia tan cierto como en el aire que respiro alábalo tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí me postro Señor tan cierto como en el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo su Espíritu está aquí y llena la paz de la tierra se siente su presencia entre nosotros Nosotros Sofla Sofla El es quien nos alienta y santifica a vos se siente su Espíritu de amor Eres Révese Santo Santo, Santo, Santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón Mi corazón solo sabe decir Santo 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 eres En el libro de los hechos de los apóstoles En el capítulo 16 En el capítulo 16 Se nos narra lo que le sucedió a Pablo y a Silas cuando estaban en la cárcel Dice la palabra que comenzaron a cantar a cantar y las puertas Y las puertas de la cárcel No te angusties No te desesperes No te desesperes Comienza a cantarle Que da la salud Que da la salud que es el Señor Después se abrirán las puertas Después caerán las cadenas Ahora alaba Bendice Glorifica El nombre del Señor Dilo con nosotros En adoración Llena alabanza Llena alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Santo Dios Este canto es para ti Señor Jesús Alábalo En adoración Él está aquí En alabanza Este canto es para ti 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 Señor Jesús Dilo En adoración Llena alabanza Llena alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Jesús Alábalo En adoración, en alabanza Este canto es para ti, santo Dios Este canto es para ti, alabado seas Jesús Este canto es para ti, Señor Jesús En este momento, si quieres cierra tus ojos Y ponte delante de Jesús Que está expuesto solemnemente En la hostia consagrada El Señor sabía que ibas a necesitar de nuestra oración El Señor sabía que en este momento Tendrías necesidad de estar delante de Él Por eso, suelta la lengua, abre tus labios No te avergüences, alaba, bendice, glorifique el nombre de Jesús En adoración En adoración En alabanza Este canto es para ti, este canto es para ti Este canto es para ti, bendigamos a Jesús Este canto es para ti, Señor Jesús En adoración Exalquemos su presencia En adoración En alabanza En alabanza Este canto es para ti, bendigamos a Jesús Este canto es para ti, bendigamos a Jesús Este canto Este canto es para ti, bendigamos a Jesús Este canto es para ti, bendigamos a Jesús Este canto es para ti, bendigamos a Jesús No importa cómo te encuentres Quizá enfermo Quizá angustiado y preocupado En este momento, ahí donde estás Únete a nosotros Porque hay poder en la alabanza No te quejes de tu enfermedad No te quejes de tu problema No te quejes de las circunstancias Dios tiene un proyecto de amor para ti Quizá te cueste alabar, bendecir el nombre de Jesús Pero así con sencillez Únete a nosotros Despacio Cántale En adoración Dilo Y en alabanza No tengas miedo Dios está contigo Este canto es para ti Dios te está fortaleciendo Este canto es para ti Dios te está animando Este canto es para ti Dios está contigo Hay poder en la alabanza En adoración En adoración Dilo En alabanza Este canto es para ti Santo Dios Este canto es para ti Bendito seas Este canto es para ti Señor Jesús Alábalo En adoración En adoración Santo eres Señor En alabanza Este canto es para ti Aleluya Este canto es para ti Gloria a Dios Este canto es para ti Señor Jesús Señor 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan de perdir Por caminos que se alejan de perdir Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendía su nariz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida aún caliente y el mantén Y tu abrazo en mi alegría de volver Y tu abrazo en mi alegría de volver Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso Que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Querido Padre, cansado vuelvo a ti Haz que conozca el don de tu amistad Vivir por siempre el gozo del perdón Y en tu presencia tu fiesta celebrar Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor Estoy seguro de que eres siempre fiel Dame la fuerza para poder andar Buscando en todo hacer tu voluntad Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Lo reconozco, a veces olvidé Que eres mi padre y que a mi lado estás Que soy tu hijo y me aceptas como soy Solo me pides, vive en sinceridad Quiero sentirte cercano a mi Señor Oír tu voz que me habla el corazón Sentirme libre desde tu libertad Sentirme libre desde tu libertad Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname, lléname Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado de tu espíritu Cansado de tu espíritu Sediento de ti Cansado de tu espíritu Cansado de tu espíritu Cansado de tu espíritu Súmergeme Señor, en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme en el río de tu Espíritu Súmergeme en el río de tu Espíritu Súmergeme Señor Súmergeme Amén. Mi deseo es estar junto a ti, mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. ¡Gracias! Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti 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 Desciende Espíritu Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Gracias por ver el video. Con la alma Con la alma Muchos más Muchos más De ti, Señor Que más Muchos 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 más Gracias por ver el video. 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 Y no sé, no sé cómo empezar, no encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristezas y en mis labios solo amarguras. En mi rostro y en todo mi ser soledad. Ayúdame Señor, tú eres la luz de mi vida, el fallo que me guía por esa oscuridad. Ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos. Te soltaste de mi mano, querido hijo, y cambiaste tú de camino. Buscando otros destinos te volviste a equivocar. Cuántas veces tú me fallaste, ya mis palabras cerrabas tus oídos. Y hoy vuelves junto a mí, arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos. Y llenas mis vacíos colmándolos de amor. Y hoy vuelves junto a ti, y llenas mis vacíos. Y hoy vuelve para ti, a ti beso. Ayúdame Señor, tu que sanas las heridas, las hagas de mi alma y llenas mis vacíos. Ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas. Y hoy vuelves todo lo mejor. Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María, Ave María 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 Ave María Ave María, 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 Ave María ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Mía, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. ¡Gracias! ¡Gracias! Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustias que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo vengan a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste en la cruz No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la oye Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Que yo los haré Que yo los haré Con esta besa Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas y el dolor En medio de las pruebas y el dolor Puedo darme cuenta que Jesús tiene poder En medio de la angustia y de los sufrimientos Hoy puedo entender que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él Míralo a Él Míralo con fe Y Él te ayudará Porque Jesús tiene poder Míralo a Él Él tiene poder Tiene poder Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él 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 Él tiene poder Míralo a Él 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 Puede sanarte de cáncer, de sida Puede levantarte no solo de esa silla o de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras Míralo a Él, pero míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro y está aquí Clámane a Él en este momento y Él te responderá Tiene poder para sanarte, poder para liberarte Tiene poder para cambiar en este instante tu corazón Tiene poder para romper las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti Poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo que solo Él puede hacer Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Él tiene poder Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustias que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste en la cruz No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la oye Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mar ¡Ay! Ahora debió laire de la mujer Y así él llegó las cargas del mundo sobre sus hombros Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Damos un corazón grande para amar, damos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, luchando en esperanza, caminantes, sedientos de verdad. Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, hombres libres, exigen libertad. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos trecho y pan Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Un día la veré con himnos de alegría La gloria de María dichosa cantaré Un día al cielo iré y la contemplaré 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 Gloriosa en su asunción 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 y al cielo iré, y la contemplaré. Un día la veré, es el cantar de mi alma, que calma las tormentas, y aliento da mi fe. Un día al cielo iré, y la contemplaré. Un día al cielo iré, y la contemplaré. Un día la veré, en la radiante gloria, con himnos de victoria, tu nombre ensalzaré. Un día al cielo iré, y la contemplaré. Un día al cielo iré, y la contemplaré. Un día al cielo iré, y la contemplaré. Y el Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Él está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando, está sanando. Y seguro Él te quiere bendecir. Él está pasando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Él está pasando, está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Él está pasando, está sanando. Está pasando por aquí Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Él está pasando y te está sanando Él llena tu corazón Está pasando, está sanando Él está sanando El Señor está pasando por aquí Concédeme Señor adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu Y a la luz de tu verdad Que mi adoración Sea más que mis palabras Que brote como un río Desde el centro de mi corazón Que mi adoración Trascienda este momento incesante en el tiempo Vital y necesaria Como mi respiración Porque tú me has dado vida Eres tú mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Fueron hechas Para mí Para mí Recibe Señor Mi adoración Como el mar Acoge al río En un abrazo total Donde el río Desaparece Haciéndose agua del mar Que mi adoración Que mi adoración Resulte de tu agrado Bendito Padre amado Mi generoso dueño Causante de mi paz Que mi adoración Sea mi modo de vida En santidad Y activa Como lo pides tú En espíritu y verdad Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque en ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Para mí Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Fueron hechas Fueron hechas Para mí Para mí Para mí Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor, Consolador Venirás tu morada en mí, saciame de tu amor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Dulce manantial Que brota el corazón Por el celestial Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Al acercarme a ti Calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser Eres mi refugio Y mi santuario En ti hay descanso y paz Y en este refugio quieto Mi alma canta hoy Una canción que con palabras No podría expresar Recibe mi adoración para ti Señor Al acercarme a ti Al acercarme a ti Calmas mi alma Tu presencia refresca mi ser Tu presencia refresca mi ser La canción que con palabras No podría expresar Recibe mi adoración para ti Señor No podría expresar No podría expresar Pero la canción que con palabras Pero la canción que con palabras Al acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Y en ese refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Para ti, Señor. Para ti, Señor. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de la historia, constructores de la historia. Imaginantes, sedientos de verdad Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas Hombres libres, que exigen libertad Danos un corazón, grande para amar Danos un corazón, fuerte para luchar Danos un corazón, grande para amar Danos un corazón, fuerte para luchar Hombres nuevos, amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos trecho y fan Danos un corazón, grande para amar Danos un corazón, fuerte para luchar Danos un corazón, grande para amar Danos un corazón, fuerte para luchar Danos un corazón, grande para amar Yo recibo tu amor El más puro amor Yo recibo tu vida Yo recibo tu fuerza Yo recibo tu paz Tu preciosa paz Yo recibo tu poder Yo recibo tu unción Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Llena Melody Yo recibo tu amor, que echa fuera el temor Yo recibo tu vida, yo recibo tu fuerza Yo recibo tu paz, tu preciosa paz Yo recibo tu poder, yo recibo tu unción Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Yo recibo tu vida Hoy sanas mis heridas El poder de tu palabra Hoy llena mi alma En el Espíritu Santo llénanos Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios llename a ti llename a ti llename a ti Espíritu de Dios Toma mi vida Toma mi alma Toma mi ser Lléname con tu presencia Con tu poder Lléname de ti Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname de ti Enciéndeme Señor Prendeme fuego Quiero anunciarte Morir por vos Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname de ti Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete En este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete En este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete Muévete En este lugar Que haya paz 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 En este lugar Que haya amor Que haya paz Que haya paz Que haya paz Que haya paz En este lugar Espíritu Santo 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 Ven, Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven, Espíritu de amor Ven a morar Ven hacia mí Ven, Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven, Espíritu de amor Ven a morar Ven hacia mí Ven a mi vida Ven a mi vida Yo te quiero perdonar Yo te quiero mi amor Escucha mi corazón Allí mis gracias obtendrás Acércate a mí Te rescataré Te rescataré y levantaré Mi fuente de misericordia Es la fuente de mi ternura Ven a mi con confianza No tengas miedo No tengas miedo que te cuido Llevo grabado Llevo grabado Tu nombre En la palma de mi mano A las tres de la tarde A las tres de la tarde No tengas miedo que te cuido Pídeme y recuerda que yo Soy el verdadero amor Nadie te amará Nadie te amará nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Yo te quiero aburre Yo te quiero aburre Yo te quiero aburre Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús Con mi divina misericordia yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia yo te quiero me abordar Con mi divina misericordia yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia yo te quiero me abordar No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío El Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me hablo a tu presencia Cambiarás mi corazón El Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me hablo a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré Cantaré El Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Sobre mí, sobre mí Sobre mí, sobre mí Te hablo a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Te hablo a tu presencia 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 Dame tu mano Toma mi mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Jesús Guíame 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 Tú tienes la dirección Guíame Tu Guíame 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 la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, en este momento sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control, de adónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas y es fácil si tú me llevas de tu mano. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir, por caminos que se alejan de perdir, por caminos que se alejan de perdir, hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cuantas cosas dije ante tu alfar, y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía su nariz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida que se aleja un caliente y el mantén, y tu abrazo en mi alegría devolver, y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu alfar, y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu alfar, y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. que una madre no se cansa de esperar. Hoy te quiero alabar, Señor, y no sé, no sé cómo empezar. No encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristezas, y en mis labios solo amarguras, en mi rostro y en todo mi ser soledad. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, hoy mandolos de amor. Te soltaste de mi mano, querido hijo, y cambiaste tú de camino, buscando otros destinos. Te volviste a equivocar, cuantas veces tú me fallaste, ya mis palabras cerrabas tus oídos. Y hoy vuelves junto a mí, arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, colmándolo de amor. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, colmándolo de amor. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, colmándolo de amor. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Jesús que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo, Jesús, 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 hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme, tú crees. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Jesús que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Jesús que da la multitud. Jesús que da la multitud. Jesús que da la multitud. Él que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad. Y mírame, y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos. Y a través de él, todo este tiempo, él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando. Porque Jesús está vivo, porque Jesús está vivo, y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad. Y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad. Y mírame, algo está pasando en este lugar. Y mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad. De corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. De corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, yo te exalto mi amor. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto Aleluya, Señor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan de perdir Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo contenter Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida Y a un caliente y el mantén Y tu abrazo en mi alegría De volver Y tu abrazo en mi alegría De volver Y tu abrazo en mi alegría Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas Cuántas cosas dije ante tu altar Y al regreso en mi alegría Y al rezarte puedo contenter Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso Que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar ¡Gracias! 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 Lo reconozco, a veces olvidé Que eres mi padre y que a mi lado estás Que soy tu hijo y me aceptas como soy Solo me pides, vive en sinceridad Quiero sentirte cercano a mi Señor Oír tu voz que me habla al corazón Sentirme libre desde tu libertad Ser si no vivo de la fraternidad Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Espíritu de Dios mío Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Dios mío Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Espíritu de Dios Quiero invitarte Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas En medio de las pruebas Y el dolor Puedo darme cuenta Que Jesús tiene poder En medio de la angustia Y de los sufrimientos Hoy puedo entender Que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él Míralo con fe Y Él te ayudará Porque Jesús tiene poder Míralo a Él Él tiene poder Tiene poder Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Él tiene poder Hermano Hermano En este momento Dios Con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer Decida Decida Puede levantarte No sólo de esa silla O de esa cama Donde tú estás Sino que con su gran poder Puede sacarte del fango Del pecado en que te encuentras Míralo a Él Pero míralo con mucha fe Es Jesús El Maestro Y está aquí Clámane a Él En este momento Y Él te responderá Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él Míralo a Él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Él tiene poder Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay un problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustia Que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré Descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios No pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la cruz No hay problema No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no le calde No hay dolor ni angustia Que Dios no las oye Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas Mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas Mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas Las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a mí Me amobian Él las llevará Y me confréntame a mí Los trabajados Y cansados Que yo los haré De esta lesión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me llenas de amor cada mañana y un abrazo tuyo me da vida campesina hermosa y artesana llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora nunca me abandones madre mía con tus bendiciones cada día ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella luminosa estrella que Dios nos dejó ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón latió fuerte cuando escuché tu voz Mamá, estoy aquí y quiero conocerte Quiero jugar contigo y hacerte reír Mamá, estoy aquí, mamá, estoy aquí, mira cuánto he crecido Ya tengo unas manitas que tu rostro acariciaba Seré fuerte y sano parecido a papá Seré fuerte y sano parecido a papá Mamita, ¿Dónde estamos? Mamita, ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta oscuridad? Escucho muchas voces, que me quieres abortar Mami no lo hagas, yo también quiero vivir Tengo derecho a la vida y a ser un niño feliz Mamita tengo miedo, miedo de morir De morir sin conocerte Y decirte que te amo a ti Mamita estoy en el cielo He conocido a Jesús Él me dará consuelo Y María cuidará de mí Mami ya te queda mucho Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María 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 Santa María Ave 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 Maria, 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 Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón. El mundo sabrá que por herencia le aguardan tristezas y dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Quédate conmigo, que anochece y ya empieza el día a morir. Quédate conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Sed buen Jesús, del cristiano, el hermano mayor. Hazlo seguir cada día tu senda de amor. Quédate conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Gracias, Señor, por la luz que a los hombres tú das. Gracias, Señor, por hacerme instrumento de paz. Quédate conmigo, oh Jesús, quédate conmigo, que anochece y ya empieza el día a morir. Quédate conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Quédate conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Nos quedamos conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor.